A través de los cuadernillos Teciutlán Pueblo Heroico y Teciutlán Nuestra Herencia, que circulaban en los setentas en donde Roberto Rico Castillo plasma su punto de vista sobre el tema que hoy es tan polémico, la remodelación y embellecimiento del Parque Municipal de Teciutlán y la situación del mercado techumbre de esa localidad, siendo bajo su editorial 15 de marzo, donde dedicaron espacio a los monumentos de esta localidad. Los responsables de cultura, historia, ciudadanos de esta localidad hicieron llegar hasta la redacción esos cuadernillos para hacer públicas sus páginas donde plasma. El Palacio Municipal, otra admiración de propios y extraños, se destruyó su belleza arquitectónica cuando un ayuntamiento se dio la facultad construir el anexo al palacio, la techumbre, que cerró la calle que existió entre el Mercado Victoria y los portales de la Escuela Miguel Hidalgo y portales del Palacio Municipal, haciendo una severa crítica a estos actos que en ese entonces se ejecutaban. Destacando desde su punto de vista y literalmente, la demagogia del poder han hecho al Centro Histórico de Teciutlán una amplitud de mercados y techumbres, cambiando la belleza urbana por la fealdad con su fetidez que es una vergüenza para quienes quisiéramos que por lo menos quisiéramos que el corazón de nuestra ciudad fuera orgullo de los teciutecos. Documentos que hoy en día cronistas e interesados en la historia de Teciutlán ponen sobre la mesa para analizar las acciones que se plantean para embellecer lo que el propio Roberto Rico Castillo llamó corazón de nuestra ciudad, invitando a la ciudadanía a reflexionar qué es lo que se quiere para esta ciudad, si permanecer o evolucionar en lo que es un orgullo para los habitantes de este municipio y lograr que sea un verdadero orgullo para Teciutlán. En sus cuadernillos, el también diácono pone de manera específica a la Santa Iglesia Catedral como el máximo monumento de nuestra ciudad, definiéndola como herencia de nuestros antepasados, que hasta hoy es incomparable, destacando sus elevadas cienesbeltas torres, su cúpula y su hermoso frontispicio de cantera, así como la Capilla del Sagrario, siendo el monumento con mayor valor al que también llama a respetar y valorar en el paso de los años. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.